Molletes con salado A ver que tan salado es esta Con frijoles que es el chorizo La de Carlos Omelette Omelette con tecino y con Y quesadillas de chorizo Vamos a disfrutar este desayuno Es que mira, estas sombrillas se ven Aquí en este, ¿cómo se llama aquí? Xochitlán En Xochitlán, Colima En el restaurante La casita La casita del café Con rico chocolate Está delicioso Los portales de pomada Estos son los pozos que están por el lado de la calle Aquí ya están los portales Que acaso La casita del región ¡Centinja! El Abajo La ... Esta casita del café y y y y y y En este puesto me compre un colletito y una pulsera muy bonita. Bueno, mi hermana me voy a ir al collar y yo compré la pulsera. Las palmeras con sus coches. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por favor. De ahí me das. Sí, de piña. Con chile y limón. Sal y limón. Que quede bien rico. ¿Cómo va a ser? Voy a pagarme lleno así. Chilito de ese. Aquí tenemos mango madurito. ¿Ya lo vio? Bien, muchachito. Ay, ay, ay. Chilito de ese.